Bueno mi gente, estamos aquí desde Washington D.C. grabando de Washington para Puerto Rico. Estaba aburrido, me vine para acá para Fiel, me vine para Washington y no me he venido para acá. Esto está bien chévere, bien bonito, impresionante. Me recomiendo que vengan para acá, pero que no vengan solo para que alguien les pueda tirar foto a ustedes. Como yo, que viene solo, bien mamado. Aquí. Esto es dedicado a la segunda viaja mundial. El de la IZPF, no sé si pueden verlo, esta cámara es media estúpida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que está por aquí. A ver... Está por aquí... Las Virgenes... ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, qué! ¡Hugutu! Puerto Rico representa. ¡Chiqueamos mi gente.